Es momento de repasar los trailers más destacados que vimos durante la semana, entre ellos se encuentran interesantes títulos de comedia, acción y drama que nos esperarán en los siguientes meses. The Predator, la cuarta entrega de esta franquicia estará siendo dirigida por Sam Black. Este director participó como actor en la misma de 1987. La película es protagonizada por Boyle Drog, Olivia Munn, Jacob Tremblay y Sterling K. Brown. Su estreno está programado para el 14 de septiembre próximo. Glass del Universo creado por M. Night Shyamalan en un solo título es esta película que el peculiar director prepara para su estreno en enero del 2019. Bruce Willis, James McAvoy y Samuel L. Jackson regresan a sus papeles del protegido y fragmentado. Second Act Peter Segal dirigirá esta película de comedia escolarizada por Jennifer López, Milo Ventimiglia y Vanessa Woodhens. Tendrá su estreno el 21 de noviembre próximo. Titans DC vuelve a apostar por un título para televisión con jóvenes, superpoderes y una producción bastante regular. En esta ocasión Newtwin y compañía son los que protagonizan este título. A priori de fuera de Andine Stéphane Sauvair es el director de esta película basada en la historia real de boxeador inglés encarcelada en una violenta cárcel de Tailandia, en donde tiene que formar parte de peleas de Muay Thai para obtener su libertad. Joé Cole, Vitaya Panringarm, Pan y Jim Munfai, entre otros participan en la historia. Godzilla 2, King of the Monsters Michael Dougherty dirige esta nueva entrega de nuestro Kaiju favorito. La cinta será secuela de la película de 2014, aunque a ella se le unen nuevos actores como Hera Farmiga, Kyle Chandler y Mille Bobby Brown, la estrella de Stranger Things. La película estrenará el próximo 31 de mayo del 2019. E.T.I.C.E.U. Scott Spear dirige esta cinta basada en la novela de Daniel Waters, y se trata de un thriller post-apocalíptico en el que participan Bella Thorne como protagonista, Dermot Mulroney, Richard Harmon, entre otros. Dermot Mulroney, tendrá su estreno en septiembre de 2018. Will Cometo Marwen la película de Robert Zemeckis ya tiene segundo thriller y fue lanzado durante la semana. Esta película trata de la historia de la vida real de Mark Hogan Camp, un chico que, tras una golpiza a manos de una pandilla, consigue un daño cerebral y tras su parcial recuperación, confecciona un lugar ficticio llamado Marwen en donde suceden toda clase de aventuras con muñecos que él personalizaba. Será estrenada el 21 de noviembre. Overlord Guerra y Horror se juntan en esta película dirigida por Julius Avery y será protagonizada por Wyatt Ruthley Boquet en Watvine y tomará lugar durante el famoso desembarco de Normandía y Operación Overlord en la Segunda Guerra Mundial. Ella es del terror llena un parque de diversiones en la noche de Halloween en la película de Gregory Plotkin. El reparto está conformado por Amy Forsyth, Ray Gneddorf y Bex Taylor-Claus, y será estrenada en septiembre. Robin Hood Otova Tours realiza este film sobre el héroe y forajido medieval del mismo nombre con Tarone Herton, Jamie Foxx, Jamie Dornan y Ben Mendelsohn con su estreno el 21 de noviembre de este año. Bohemian Rhapsody dirigida por Bryan Singer, la biopic de Freddie Mercury estrenará el mes de noviembre con Remy Malek como el actor encargado de dar vida al personaje. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.e.